Oh! 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 ¡Oh! Oh! 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 Sabes en esto voy a arrancar y vos quedas totalmente desconcentrado Si tu ha quedado desconcentrado ¿sabes lo que acá ha pasado? Es que el killer rima con filas...Pero tus filas son las macao Empiezo en el freestyle guacho, vos sos como Scooby No puedes contra a mi ***Okee No podes conmigo guacho yo te mato Yo te trajo la ropa, se la acabo de robar a Luni. Sí, pará, no, son de mi viejo. Ey, pará, que te voy a decir algo, porque neto, te voy a dejar por el suelo. Sí, voy a dejar por el suelo, porque mis rimas están abajo y hay veces que levantan vuelo. Le van a levantar un poquito. Cambio. Ah, ah, dice que levantan vuelo, que yo estoy por el suelo, no es mi amigo, enténdelo. Te mato bien, dice que estás por el suelo, pero yo te gano en la rada, explique, y después, por favor, no hay consuelo. Ey, sí, dije que estaba por el suelo, se la robé a mi viejo, por eso se enojó a tu abuelo. No podés tenerlo, porque vos sos un envuelo. Un envuelo, un envuelo, no lo entendés, te tiro el estilo y te tiro la fluidez. Este dice que se la robo a mi abuelo, siete putos en la casa se toca con Levisen. Me toco con Levisen, y vos que decís nada que ver que te avisen, que no podés hacerlo bien. Y que encima que yo soy multiverso, es cruz, va, represento. Ah, que entendés, dice represento, no puedes contra mí, si yo a vos ya te maté. Te tiro el estilo, este flow bien copado, yo te mato con los versos improvisados. Ey, sí, yo me toco con Levisen, no, mentira, el voto y tocas con mancao, y vos no podés hacerlo porque estás nocao. Y así por más querés estar y pegarle al stout, pero no podés porque esto es freestyle. Tiempo, aplauso. Tiempo, tres, dos, uno, pasa Kila. Kila.